Construimos los Centros de Desarrollo Infantil CDI en los sectores Cuatro Esquinas y Laureles en el municipio de Rionegro. Estos centros beneficiarán los niños entre los 0 y 5 años de edad, que contarán con espacios idóneos y salones debidamente equipados para realizar actividades al aire libre, desarrollo cognitivo y motriz de los infantes. Estamos haciendo la tarea. En Edeso le apostamos al progreso. Desarrollo Urbano y Sostenible con Edeso.